Siempre que hablamos de Douglas Ekeila, de una vez nos trasladamos al tema del fútbol, de la dirección técnica, en este caso, que es lo que le compete ahora con la Asociación Deportiva San Carlos, siendo el estratega del primer equipo. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá, vamos a hablar de Douglas, lo que le está apasionando en los últimos meses, es el tema del atletismo, Douglas practica todas las mañanas, sale a correr, y por supuesto también el tema de una maratón, se lo propuso y lo ha logrado, en Cartago se ha desarrollado una maratón días atrás, Douglas Ekeila ha sido uno de los participantes en esta maratón, y que si les va bien, pues claro, bastante bien, porque ha mantenido su forma física, la ha cuidado bastante, y eso al final trae sus buenas recompensas. Aquí está Douglas Ekeila, ¿cómo es este tema? Rodolfo Méndez, de Colombia, en un partido aquí me invitó, que hiciera la maratón, entonces le digo, Rodolfo, si usted me manda la inscripción, yo me preparo. Eso fue domingo, yo creo que le ganamos aquí a esa prisa, fue cuando le ganamos 4 a 1. y el lunes en la mañana tenía la inscripción, entonces ya no había quite, mi esposa es maratonista, ha hecho maratón, y el mejor amigo de ella me pasó un plan, y empecé a entrenar, yo aquí corría, fui un día con Carlos Acosta, pero corré muy rápido, después salí con Jeffrey, también muy rápido, a mí me gusta correr, pero no sufrir, y sí, el domingo la hice, pues también por una promesa familiar, una promesa específicamente con mi hija, y contento, y ya y ahora voy a tratar de seguir corriendo, pero no creo que, o sea, es muy duro una preparación para una maratona muy dura. Bien, por el estratega de los toros del norte, ahora, por supuesto, que queremos que gane la carrera más importante para los toros del norte, que es llegar entre los primeros cuatro, pero el fútbol nacional para el próximo torneo de apertura, y meternos nuevamente en las semifinales.